Intento tirar por razas variadas y vamos suapeando un poco la comp. Es que si no, me como una minga, ¿eh? Va a ser esto. Es que la pasiva es una mierda. Vamos con esto. Vamos a ver si suapeamos la comp o algo. Son todos humanos. Me quiero quitar la vida. Vamos a resetear, ¿vale? Dios, lo que pega. Hijo de p***. Me muero. He perdido ya. Loco, pégale a otro de verdad. Es que encima el hijo de p*** me tira un level 3 en turno 1. Nada, que me mate. El problema es que le bajo vida y conforme le bajo vida pega más. Saca ulti. No podía sacar ulti. No podía. Sí podía. No podía. Estoy muy triste. Me tengo que haber curado bastante, ¿no? Me he curado bastante. Está bien, está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Que me bajes de... Me gusta. Porque ahora tengo mucho ro... Me gusta, ¿es que tú. Mi gusta. Voy a jugar. Me gusta, te tengo. Mira. Me gusta. 거w ti cl interessant. Web. I papers. Tapas. Y ahora está bien. Yo antes era como tú No siempre fui el más perrón aquí De veras Me gusta, me gusta el Mediodas El Mediodas es un troleo, la verdad Los insisto, a mí A mí me dio rabia Porque la mayoría de los personajes que me gustaban Literalmente a partir de la temporada 1 Los olvidas totalmente No sirven para absolutamente nada Pero para absolutamente nada Son una completa mierda Que fue precisamente una de las cosas Que me molestó de Naruto Shippuden Muchos de mis personajes favoritos no hacen absolutamente nada Que luego Naruto Shippuden me gusta Porque la trama sí que es una completa locura Que sirve a los combates, que sirve a los villanos Que sí que son muy buenos Pero Naruto Shippuden se caga En la mayoría de mis personajes favoritos de Naruto chiquito Se caga No hacen nada No hacen nada Y es una mierda Me gustaba un personaje demasiado raro Joder, a mí Rock Lee me gusta mucho A mí Rock Lee El desarrollo que tiene Rock Lee En solo un arco En un arco Los exámenes Chutmo Y el rescate de Sasuke El desarrollo de Rock Lee O sea, la historia de ese personaje Es una gilipo Ah, de Renatsu, sí De Renatsu De Renatsu me gustaban personajes bastante raritos Bueno, raritos Me gustaban personajes Y Rock Lee ¿Y Rock Lee qué hace en Shippuden? Nada Nada Dime algo Nada Tira un Kunai Para que se transporte Minato Eso es lo que hace Nada Joder No voy a parar Me gusta Rock Lee en Shippuden Lo que hace es tirar un Kunai Para que Minato se teletransporte Eso es lo que hace Rock Lee en Shippuden Lo cual me da mucha rabia Porque es De mis personajes favoritos de Naruto Se lo están guardando para Boruto Sí La verdad que sí Sí Si pueden Se pueden Olvidó demasiado A los personajes principales Y el final De per se También fue bastante malo Y el final Per se Fue bastante malo Porque el final También se caga En todo Naruto chiquito Al final La cosa es que Neji Tenía razón Ese es el final de Ese es el final de Naruto Ese es el final de Naruto Si pude Neji tenía razón El destino está escrito Y no puedes cambiarlo No puedes Y es lo que hay Porque te hacían A ver Que al final Es un Shonen ¿No? Al final El elegido siempre es el Prota El elegido siempre es el Prota Y es normal Lo puedo llegar a entender No pasa nada Pero al final Neji tenía razón Y es una rabia A mi me da Y da rabia A ver Tú tienes que pensar Que Yo lo de Sasuke En ese momento Lo entiendo Lo entiendo perfectamente O sea Totalmente normal Vale Que decís que Que mi hermano Hizo todo esto Para proteger la aldea Pues yo me cago En tu puta madre Mi hermano sacrificó Todo Y hizo Hizo que Que pensaran Que era el villano Más despreciable De la historia Solo Porque Unos Porque unos ancianos No eran capaces De De tomar X decisiones O de De solventar las cosas De otra forma Es normal Es normal Es muy normal Que Sasuke Acabe Tigreadísimo Y que diga Me cago en dios Los voy a matar A todos Yo lo veo bien Yo lo veo normal Lo veo totalmente normal Que Sasuke Que Sasuke Tenga Esa decisión Totalmente normal Sasuke es el mejor Personaje de todo Arundo Para mi no Pero si Entiendo la idea Pero Sasuke Joder Le dicen No Tu hermano Ha hecho esto Y hizo esto Por esto Y tu como Osea que yo he estado Odiando a mi hermano Todo este tiempo Y mi hermano Hizo esto Obligado Que no lo hizo obligado Lo hizo porque quiso Y mi hermano Ha hecho esto Obligado Como Perdón Os voy a matar A todos Y es totalmente normal Y sobre todo A los que quiere matar Es a los ancianos Por eso va por Danzo Y se carga Danzo Y con muchas ganas Me alegro de que mate a Danzo La verdad El mejor desarrollo De un Naruto original Fue Sakura A ver Pero porque se tira Mucho tiempo llorando Si que es verdad Estoy de acuerdo Supongo Pero Porque depende demasiado De Sasuke y Naruto Pero joder También es muy bonito Como Sakura evoluciona En Shippuden A mi me hace mucha gracia Que todo el mundo diga No Sakura Es el personaje más inútil No se que Es inútil Totalmente inútil Sakura es Dios Sakura es Dios Pero todo el mundo dice Que es inútil Pero Sakura es Dios Sakura es Dios Y el momento Yo me encargo Tranquilo Yo me hago cargo Del capullo este Del vengador Este De los ojos rojos Ya me encargo yo Y lo intenta Y pelea contra sí misma No sé A mi me parece muy bonito La evolución de Sakura Y lo que hace Sakura En Shippuden Me parece Muy bonito Y muy chulo A verlo Ahora aquí no sale de casa Hinata Que buenos momentos De relleno Los sueños de la Mangei Que la verdad que sí Si A ver No el mayor desarrollo Sino el mayor power up No en la guerra En la guerra Te das cuenta De que De que ha sobrepasado A su nave De que es una niña De 16 años Que ha sobrepasado Un Sanin legendario Al igual Que Sasuke Sobrepasa A Bueno Sobrepasar Es una palabra muy grande Yo creo que no la sobrepasa No No la sobrepasa Sobrepasar Es una palabra Muy Muy gorda No creo que Sobrepasar Sea la palabra No Sakura No es mejor Que Tsunade Es que Tsunade Está muy dura Pero Sakura Está a un nivel Muy alto Es que Tsunade Es Dios Naruto Sobrepasó A Jiraya Sasuke Sobrepasó A Orochimaru ¿Creéis que? Es que yo creo que Sakura No No sobrepasa A Tsunade Sakura A ver No lo sé Es que No lo sé No lo sé No sabría decirlo Yo creo que no Yo creo que no Que me voy a poner A Tsunade No la sobrepasa Yo creo que no Tengo que todo El Shaka acumulado A ver A día de hoy Quizás sí Pero es que Boruto es una mierda Entonces No voy a fijarme En Boruto Para absolutamente nada Lo siento Cualquier cosa Que salga en Boruto Para mí No es canon Es que Tsunade Está muy dura Tío Si es la mejor Kuroichi Ya Pero es que Joder Como puedes Es que Es que Tsunade Tsunade Le parte Le parte Un poco A ver Es que Madara También estaba jugando Con ellos No sé Es difícil Es difícil Es difícil Planteárselo La verdad Es difícil Planteárselo Honestamente Es difícil Planteárselo Me va a matar Me puede matar Va a ir a por llena Si mata a llena Me da igual No lo sé Es que Sakura está muy dura Qué rabia Tío Qué rabia Todas las runs Igual Voy Madre Me va a matar ¿No? Oh no lo tiene Qué rico Para ti ¿Quién es el mejor personaje de Naruto? Minato Minato es el mejor personaje de Naruto Minato es Dios Y habría sido el ninja más poderoso de la historia Bueno, no Porque Porque Naruto es el elegido Minato es Dios Dos, tres personajes de Naruto Minato Minato, Kakashi Y Naruto Podría entrar Itachi Pero es que Naruto tiene que entrar Naruto tiene que entrar Por lo obvio Porque es su puta serie Minato, Kakashi Y Naruto Podría entrar Itachi Podría entrar Sasuke Podría entrar Obito Me parece un personajazo A pesar de que De que bueno De que termine como termine Es que tengo que tirar eso Naruto no entra en mi top tres Es que para mí Naruto es Dios Para mí Naruto no puede no entrar en mi top diez Naruto no puede no entrar en mi top diez Podríamos argumentar que Que Itachi Que Itachi también es God Es muy importante Tal lo que quieras Naruto tiene que entrar en mi top diez No puede no entrar Es ilegal Kakashi Itachi Me sirve Me parece un buen top La verdad Me parece un buen top Jiraiya Jiraiya también estaría muy cerca Goku, ¿dónde está? Jiraiya también estaría muy cerca Sí ¿Que no fue por ir Por ir de Zanami Y Itachi Y Sasuke hubiese perdido Contra Kabuto No lo sé Sasuke estaba muy uro Tío Kabuto también Hostia Que personajazo Kabuto también Que personaje olvidado Que ahora es una monja Pero claro Tengo Que la pasiva que tengo Es la de un atributo de cada A ver La hiena Se va a ir a tomar Por el culo Cien por cien Esto hay que pillarlo Ahora, ¿por quién? Mandamos a tomar por culo a Dian A ver Podemos hacer un equipo Alrededor de Arturo Mandamos a tomar por culo a Dian Nos va a faltar daño Pero podemos hacer un equipo Alrededor de Arturo Vamos para allá 50% de ataque del héroe Cuando me llevo el objetivo Está al tope 20% de las estadísticas básicas De los demonios Es que no sé Ese tipo de habilidades Me parecen muy malas A ver No, no, no Está muy bien Porque voy a pillar Orbes Rápido Pero es que lo necesito al tope Su puta madre A ver Es buena pasiva Teniendo en cuenta La pasiva que tengo ya Porque me rusheo Las ultis Es un 50% El ataque Copiando Ahora Es ir por la derecha 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 Pillar los héroes Si es necesario Que va a ser necesario Es que a la llena La tengo que mandar A tomar por el culo Himagari No va a Jinchuriki A mí Ya os digo Todo lo que pasa en Boruto A no ser Que ahora diga Que me fliparía Que ahora diga Kishimoto Que no lo va a hacer Porque es un cagao de mierda Que ahora diga Kishimoto No Todo Boruto Es un sueño Del Del Suguyomi infinito Para mí Boruto No existe Boruto es todo Mal Me pego mucho Es un fanfic Boruto es un fanfic Un fanfic Así es Estoy esperando A que se quiten la ropa A ver Hay capítulos de Boruto Que son muy bonitos Hay cosas de Boruto Que son salvables Casualmente Esa es una de ellas Es que Todos los momentos Icónicos de Boruto Son los que no patrocina Boruto No renta nada aquí A ver Simplemente es un equipo Multi Damos esta Y ponemos esto Pero es que esto Pero la pasiva está rota Es que sería una locura Imagínate Que ahora dice Siguiente tal Sale El flash forward Brutal Y sería el mayor troleo De la historia Toda una serie De relleno Toda una serie De relleno Pasarías a la historia Chaval Ya has pasado la historia Como Como Posiblemente la serie Es con mayor relleno De la historia Pero es que hacer una serie Entera de relleno Sería increíble Sería increíble Sería brutal Y ahora sería quitar a A Gillian Porque bueno A ver Gillian me viene bien Para mantener Más tiempo vivo A lo que no Pero Me partiría el objeto Y me cargaría Un montón de Sí, sí Totalmente Pero sería increíble Ahora igual Lo que me falta Es poder Porque Me ha faltado Una estrella De superawinky Cosa que hace Chandler Pero su pasiva No funciona Bloquea efectos De habilidades Oye Esto es muy Go Ah no Pero esto Esto no se lo puedo poner Ah Excluye Postura y recuperación Pero esto no se lo puedo poner Al Al Esto no se lo puedo poner Al otro ¿No? O sea No le puedo poner eso Al 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 drole ¿No? Bueno Por lo menos Puedo estalear Puedo estalear Sacar las ultis Y pegarle ¿Qué tal Berserker? ¿Cómo estamos? Para el drole no sirve Pero ya no sirve De momento Vamos fuertes Vamos fuertes Lo óptimo sería Cambiar a la Incluso cambiar Al gozer Ahora No lo sé La verdad No sé Qué podría hacer Lo bueno es que Tenemos un personaje De cada color Y eso es Goth Para poder hacer Cositas Va a servir A saco Emocion El troll Sí Ya me imagino El problema Es que le devuelve La hostia ¿No? Entonces eso Tampoco es de todo malo También Necesito robarlas Es otra cosa No hay que olvidar Que tengo que robar Las cartas No Primero Primero esto No hay que olvidar Que tengo que robar Las cartas ¿Tiraste por la cola? Ya tiré Sí Le faltan un par de huevos A Kishimoto Le faltan todos los huevos No lo va a hacer No lo va a hacer Porque No sé No va a querer reconocer Que Boruto es un error Boruto es un error Todo Boruto es un error Todo Boruto es Todos los aspectos Malos de Naruto Que tiene pocos Boruto es Todos los aspectos Malos de Naruto Expuestos Al máximo No sé si llego al poder La verdad No sé cuánto poder Te pide esto Pero Pero voy volando Yo hubiese cogido Reanimar Loco Que tengo ultis En turno 2 Ultis chetadas Porque tengo más Más orbes No sé A mí me parece God esto A ver ¿Cómo iba esto? Durante 2 Un turno Y daría otro Supongo que tengo que sacar La de estos dos Pero no tiro Pero no tiro Da igual No me va a pegar Tanto Pero esto pega En función de los orbes No Estadísticas de PS Pensaba que esto Pegaba en función de los orbes El drole original Si que lo hace Esta skill Pega en función de los orbes Creo que sí Pues vamos a meterle Un rank up Al Arturo Para pegar un buen capón Luego Y movemos esto Ya está Y hemos gastado Dos cartas Nos entran las dos ultis No le puedes No le puedes meter Bueno Igual esa desventaja Si que se la podías poner No lo sé Me mata Por qué tío Por qué tanto daño Tío Por qué tanto daño Tío Qué cojones Qué cojones tío Qué coño tío Pues necesito una unidad roja O revivirlo Lo puedo revivir A ver El problema es que ahora voy Bueno a ver Me he cargado al boss Ya solo hay que avanzar Un poco más Revivo aquí Y ya está No le subo las Al subir las ultis Habría sido god También Vamos a por pasiva Y vamos a por tal Ah pero había que revivir Subir las ultis Por bueno que sea Toca revivir aquí Y a ver qué sale Qué puede salir Algo Algo rojo Algo rojo ¿No? O algo azul El Arturo obviamente No se puede ir Tiene que ser algo rojo O algo azul ¿Qué hace la ulti este tío? Bueno yo creo que Daño de carga A todos los enemigos La sacamos amigo Ah puede salir también Personaje de colab Tomar por culo Es que pego mucho La pasiva La pasiva de Robal Como pasiva Ah vale 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 Escúchame Ataque no me hace falta Me pongo survivability O me pongo ataque Ataque ¿No? No me hace falta Yo creo Pero Pero Dios Qué pasivas O sea yo creo que el ataque No me hace falta Pero igual Igual En el boss Sí ¿No? Buscamos survivability Por encima de De daño Me parece correcto A ver Antes de seguir Para adelante Estamos al 74 Hay que llegar al 100 Serían dos niveles más Como mucho Pero Hay que pillar El superagwinky Y sería Pillar este O Espérate Esto hay que pillarlo Sí o sí Son Ludo Margaret Entra Que jode ¿No? Ludo Margaret Entra Que jode Vale Ahora Vamos a plantear Qué vamos a hacer Gillian Por favor Me gustaría que se fuese A tomar por el cudo Pero bueno Está bien Vamos para allá ¿Qué hacía Ludo Margaret Por cierto Con la ulti? Que no me acuerdo Sobre un enemigo Un poco pocho Vale Ahora es Quiero pillar Los máximos awakens Posibles Esto puede ser Awakened Pero también quiero Pillar este nivel Ahí arriba Hay cosas Vamos a ver Que hay Awakened Necesito Tres Si pillo Este No puedo Pillar este Hostia Hostia Claro Tienda con Awakened 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 Level Tienda Tienda con Awakened Awakened Level Awakened Level Y ya está Y a tomar por el cudo Y a priori con esto me lo paso Tienda con Awakened Y voy Full 6 de 6 Es derecha No la quiero liar Macho Yo creo que Hemos ganado Hemos ganado Han salido muy buenas pasivas Han salido Muy buenas pasivas En la siguiente Te puedo tocar De one No puede mirar personajes No me hace falta No creo que Cambiar de personajes Me sirva de absolutamente nada Ahora mismo Es que Es que es Es brutal esto Porque es que no me pegan nunca La mayoría de los enemigos Siempre tienen este tipo de habilidad Que es Habilidad de combate normal Habilidad de ataque Es que no me pegan nunca Tío Es brutal Y los reviento Que guapo Y antes de tirar esto Tiramos esto Que también pega un cristo Ya está Ya está No puedo pillar de one Ludo Margaret Me viene muy bien También Fíjese en directo todavía Soy un trabajador nato Barrio Soy un trabajador nato Que ha dicho ahora Kaku A ver Uh Imágenes Se llevó a cabo una prueba De Japón Tailandia Aquí hay una vista previa Que pinta tiene loco De verdad Que pinta tiene loco Dios Vale Voy a mirar los personajes Por curiosidad Nada Tremenda basura La verdad No podría quitar a Arturo Arturo es el que es Innegociable Que se quede Arturo yo creo Que no se puede ir Vale Me voy a tirar una desventaja Pero no es preocupante Es que en la prueba Si te fijas Te dice que lo han probado En Tailandia En Estados Unidos Y tal Habrá un videíto Sobre esto seguramente hoy Lo habrán subido ya 15 millones de personas Pero bueno Es lo que ya sabéis Cómo funciona esto Es que me elimino Las desventajas Y todo Es que contra el Meliodas Es Dios Ludo Margaret No Oh Qué lástima Tenía que haber tirado Tenía que haber tirado Es que soy un troll Tirar la ulti ¿Para qué? Si puedo tirar El Target este Ya está Pero bueno No pasa nada Está mal O sea la beta cerrada Sí pero la beta cerrada A ver Es que no he podido ampliar Luego amplío A ver qué tal Ay Es en Es en Ay Dime 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 Uff Es en horizontal Tío Está bien No pasa nada Tienes que llegar Con 125 Yo creo que llegamos Llegamos con 6 de 6 Y Y level 100 Loco Si no llego Me pongo muy triste Y tengo Un Un 20% Más de vida En todos los personajes Al Meliodas No le puedo Cancelar La ofensiva ¿Verdad? O sí No le puedo Vale Entonces hay que sacar Ultis No hay tu tía Entonces ya tanquean Lo suyo ¿Eh? Entonces ya tanquean Lo suyo ¿Eh? Su puta madre Sería Sería Rusear Ultis Tirándome Primero Esto a ser Posible Para intentar Aguantar Un poquito Más Bien Bien Vale Estamos bien Sobreguimos esto Lo veo hasta bien Y tiramos Y tiramos esto Esto Y esto Y esto Estoy llamando a su área Y de fondo hay un señor Giniendo todas Al final me sobra Un poco de nivel Una lástima La verdad Porque no me queda otra Ah no 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 me sobra nivel Llego Llego clavado Vale Pues esta run Es muy buena O sea Lo hacemos aquí Carencias La Gillian La verdad es que la Gillian No aporta gran cosa Pero bueno No es lo que hay Vamos para allá Vale Vamos a revisar bien Que es lo que hace este hijo de puta Vale Si mune a todo Si le pegas Mal rollo Te buffa las estadísticas Ofensivas Las estadísticas propias Un 5% Y reduce Un 15% De las estadísticas Vale Es rusear La ulti de Gobucer Si o si Porque va a tener ulti Y rusear la de Ludo Margaret Que con la de Ludo Margaret Deberíamos matar Vamos para allá Si pierdes No te disupe El mes que viene Puede ocurrir Puede ocurrir Perfectamente amigo Puede ocurrir Perfectamente Es verdad No pero Pero él me va a pegar Al Arturo ¿Verdad? Lo más normal Es que me pegue Al Arturo Lo más normal Es que me pegue Debería pegarme Al Arturo Que el tío quita ulti Cuando pega ¿Verdad? Acuérdate que revive ¿Cómo me tendría que acordar Si nunca lo he matado? Le pega al Arturo Toma También te digo Que me preocupa un poco esto A ver La ulti de Gobucer Entra ¿Qué entra antes? Entra esta ¿No? Entra esta ¿Y qué hago? Esa es Frank Y así me gusta Te lo agradezco Tío Eso significa mucho Para mí Daño este Supongo Con esto Será suficiente Mátalo ¿Eh? Mátalo ¿Eh? Acábalo 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 Toma Que fácil es este Que guapo está este modo de juego De verdad Que guapo está este modo de juego Mis 10 Mis 10 Porque es que De verdad Es que lo hace todo bien Lo hace todo bien De verdad Lo digo totalmente En serio Es una locura De modo de juego Mis 10 Mis 10 Estoy una coña Que no te lo crees La verdad es que las pasivas La verdad es que las pasivas Han sido una completa gilipollez Lo primero de esto Que obviamente Pues bueno Ya te condiciona Pero ha salido Arturo La primera Ya tener los 3 orbes Pero es que aquí 50% de ataque Cuando el medidor De movimiento definitivo Está al máximo Que comba muy bien Con esta Está increíble Esto realmente No lo hemos aprovechado Para nada Pero bueno No tenía nada mejor En ese slot Creo yo Un 50% De taño bien fije Con movimientos definitivos Que también Sinergiza Que flipas Y luego 10% de PS de aliados Pues nada De putísima madre Vamos a celebrarlo Con el multi Y nos vamos a comer ¿No? Vamos para allá Vamos a ver Si el juego Nos recompensa Este esfuerzo Este increíble esfuerzo Y si no Pues bueno Que nos de por el culo Que seguramente Es lo que vaya a pasar Es lo que va a ocurrir Totalmente normal Ojo Aguantamos Ahora sigue No pienso seguir Se ha acabado Chinda 4-6 Baby 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 Ojo Aguantamos Cuidado Hay esperanzas Hasta el final Me como una mierda Nada Vamos a esquipear Que esto no merece la pena Perder el tiempo En esto La verdad Oye Muy guapo En el endgame Del laberinto Tienes 60 diamantes ¿Juego? Si, si, si Quiero ir Quiero ir ¿Dónde está eso? ¿A dónde está? Es mentira Es mentira No hay No hay No hay No hay